El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado hoy Sevilla para exponer, junto a responsables técnicos de su ministerio, el plan de inversiones que el Gobierno de España tiene previsto ejecutar en la provincia sevillana. Al acto celebrado en la sede de la Diputación Provincial, han acudido representantes de todos los municipios sevillanos, alcaldes, alcaldesas y concejales. Entre ellos estaban el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y el delegado municipal de Urbanismo, José Manuel Triguero. La apertura del acto ha correspondido al presidente de la institución provincial, Javier Fernández, quien hacía hincapié en que sevillanos se entiende sin un proyecto global de la provincia. En este sentido, hay que trabajar, destacaba, para buscar solidez y equilibrio, ámbitos en los que la movilidad juega un papel crucial. Nosotros no entendemos Sevilla si la gente no disfruta de una calidad de vida viva donde viva, y ese factor equilibrador lo tiene que jugar la Diputación Provincial de Sevilla. Ese equilibrio, ese proyecto de equilibrio, ese proyecto global, nos abarca el agua, evidentemente, tenemos que tener un proyecto global para el agua, queremos tener un proyecto global para los residuos, queremos tener un proyecto global para la seguridad, para la digitalización, para la modernización de todas las infraestructuras en la búsqueda, como decía, de esos equilibrios territoriales. Y en ese ámbito, en ese ámbito de los equilibrios, el papel de la movilidad, el papel del transporte público juega un papel crucial. Si no hay un equilibrio en los transportes, si no hay un equilibrio en la movilidad, difícilmente podemos aspirar a construir una provincia compacta y una provincia fuerte. Seguidamente, los directores generales de carreteras Juan Pedro Fernández y del sector ferroviario Carlos María Juárez han ido explicando las actuaciones e inversiones que el Ministerio tiene previsto desarrollar en nuestra provincia. Entre ellas, destaca, por ser una cuestión que afecta al municipio de los Palacios y Villafranca, el proyecto centrado en la AP4, que contará con nuevos enlaces, uno de ellos con conexión con los Palacios y Villafranca a través de la Nacional Cuarta, la ampliación de la vía con un tercer carril y la mejora del firme. Está trabajando en la redacción de los proyectos, de los nuevos enlaces de Palacios y Villafranca, también en el enlace del Cuervo y en el enlace del acceso al aeropuerto de Jerez. Todo con una inversión estimada de 43 millones de euros. Estos proyectos ya están en marcha, están arrancados, tendrán que tener una tramitación ambiental, como sabéis, de carácter simplificado, porque tras la modificación de la ley de evaluación ambiental, pues este tipo de actuaciones, que antes no entraban en evaluación ambiental, ahora tienen que ir. Pero bueno, es una tramitación bastante más simple, sin información pública, etcétera. Y la remodelación del enlace de las cabezas está incluido en el proyecto de tercer carril que ahora veremos. Y dos proyectos fundamentales para esta autopista es la ampliación de capacidad de la misma, ¿no? Pues bueno, por los problemas que todos conocéis y que, como ya he dicho, entre el tráfico pesado y las puntas de la época estival, pues realmente sí que tiene problemas. La ampliación de capacidad se ha establecido en dos proyectos diferentes. Uno, desde la inclusión de un tercer carril desde la Sevilla 40 hasta el inicio del AP4 y desde el AP4 o dos hermanas hasta las cabezas de San Juan, sumando una totalidad. El primer tramo de siete kilómetros, con una inversión de 30 millones, y el segundo tramo, 34 kilómetros, con una inversión de 145 millones. Estos dos proyectos se van a adjudicar este mes, la redacción. Otra de las cuestiones fundamentales es la rehabilitación del firme de esta vía, que, bueno, pues también es característica de las autopistas de peaje, que cuando revierten, pues no revierten en las condiciones ideales, ¿no? Y, bueno, pues además tiene una construcción singular, porque es un firme hormigón en losas y, bueno, presenta ciertos problemas. Pero ya se está trabajando en el primer proyecto, ya se está redactando el primer proyecto de rehabilitación de firme y continuaremos. El ministro Oscar Puente, por su parte, destacaba la mejora tan importante que, en materia de movilidad, ha experimentado la provincia de Sevilla en los últimos seis años. Hace seis años la movilidad sevillana tenía unas deficiencias claras que llevaban mucho tiempo posponiéndose. Hacía falta voluntad de desbloquearlas y eso es lo que hemos tratado de poner en los escasos tres meses que llevo al frente del ministerio. Ha habido otras actuaciones, liberación de peajes, financiar la línea 3 de metro, bonos gratuitos de transporte que ni siquiera se planteaban. Y, sin embargo, bueno, pues ahí hemos estado y estaremos para llevarlas a cabo. Con decisión, con determinación. Cada estudio informativo iniciado, cada proyecto completado, cada renovación, cada obra iniciada, con cada medida, hemos venido trazando el camino hacia un futuro mejor, más próspero y más conectado para los sevillanos y sevillanas. Tienen la certeza absoluta de que desde el ministerio vamos a poner todo de nuestra parte con ese sentido práctico para hacer que esta provincia y esta tierra avance. Una vez finalizado el acto, el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, hacía una valoración de la actuación anunciada por el ministerio en la AP4 y que servirá para mejorar la movilidad y conectividad con nuestro municipio. En materia de carretera, los Palacios y Villafranca son uno de los municipios que se va a ver beneficiado en mayor medida con las actuaciones que ha ido detallando tanto el ministro como el director general de carretera y que nos había adelantado hace varias semanas el jefe de demarcación de carreteras de Andalucía Occidental y que, por un lado, se centran en el enlace de la AP4 y la Nacional Cuarta al sur de los Palacios, que los proyectos se encuentran actualmente en redacción y que en los próximos meses conoceremos ya cómo han terminado y empezará la licitación de las obras. Que esto es una cuestión que algunas veces, bueno, pues en particular el Partido Popular siempre acusa al gobierno municipal de vender humo de proyectos que no dependen de nosotros porque dependen del gobierno de España, pero que esta es una realidad. Nosotros estamos insistentemente detrás del gobierno de demarcación para que se concrete, se materialicen los compromisos que han asumido con nosotros y, bueno, pues este en particular se está redactando, que es la fase previa, para que luego se puedan licitar las obras. Y también, por otro lado, pues del tercer carril de la autopista AP4, que es una manera de descongestionar el tráfico. Nosotros siempre decíamos que era importante el continuar el desdoble hasta Jerez. El Ministerio, con sus técnicos, pues se han decantado por esta opción, que es una opción importante y habrá que ver cómo se desarrolla, pero que desde luego nuestro pueblo es uno de los grandes beneficiados, porque hay un tramo que va de la C40 hasta dos hermanas, pero hay otro que va de dos hermanas hasta las cabezas, que son unos treinta y tantos kilómetros y que la mayor parte de todo ese tercer carril pasa por los Palacios y Villafranca y que también se están redactando esos proyectos. Por lo tanto, además de la mejora del firme, del asfalto, de toda lo que es la autopista AP4, que va desde dos hermanas hasta Puerto Real y que también, pues lógicamente, va a beneficiar a nuestro pueblo. Son proyectos que se están redactando y cuando se están redactando y hay consignación, pues los vemos mucho más cerca. Siguiendo en el ámbito de la movilidad, el alcalde recordó que están a la espera de que la Junta de Andalucía cumpla con el compromiso del desdoble de la carretera que une los Palacios con Utrera. Ya lo único que falta es que la Junta de Andalucía cumpla sus compromisos y podamos ver cómo van a ejecutar el desdoble entre los Palacios y Utrera, que es una de las cuestiones que nos llegaban prometiendo el PP desde el año 2019, estamos en el 2024 y nosotros a día de hoy no sabemos nada. Además, incluso ampliaron desde los Palacios Utrera, Utrera Aral, para conectar con la autovía que va a Málaga y que también es una obra clave para nosotros, lógicamente porque nos deja como un vértice por el que va a pasar todo el transporte logístico por carretera, que venga desde Cádiz, pues desde los Palacios Utrera a Córdoba, vía Nacional Cuarta o hacia Málaga, Córdoba-Madrid lógicamente, o hacia Málaga vía los Palacios Utrera. Por último, el regidor palaciego confirmó que se han establecido los contactos necesarios para hacer llegar al Ministerio la reivindicación de conectar los Palacios y Villafranca con la red ferroviaria. Hemos amarrado contactos, en este caso con el representante de ese corredor atlántico en materia de ferrocarril, pues para hacerle llegar nuestras necesidades, el planteamiento, la reivindicación prioritaria que vamos a hacer como los Palacios y Villafranca, pues para conectarnos a la red de ferrocarril. Hoy hemos entablado contactos y ahora pues empezaremos a formalizar esas reuniones y trabajando con la vista, lógicamente, a largo alcance, son cuestiones que necesitan de años, de negociaciones, de planificación, de elaboración de proyectos, pero teniendo claro hacia dónde se va y lógicamente amarrando los compromisos, pues mucho más fácil.